Y es que hay una denuncia seria contra el alcalde de la guardia y algunos funcionarios del consejo, algunos concejales, por un supuesto avasallamiento de tierra. Van tres días que venimos invitándolo al señor alcalde Jorge Morales, pero tampoco no aparece, no responde, no da la cara, pese a que a través de un documento, un papel escrito, nos pidió el derecho a réplica. Se las hemos ofrecido sin que nos las pida, pero no da la cara, no aparece nadie. La denuncia sigue firme por parte del abogado del afectado. Existen todavía actos investigativos y que nosotros hemos pedido que se haga la imputación. ¿Por qué? Porque se encuentran todos los elementos conforme a ley. Aquí ellos han falsificado muchos documentos. Aquí yo puedo mostrarles que hay un plano de planimetría del kilómetro 19, el cual ellos argumentan de que con este plano, ellos argumentan de que es un terreno municipal. El cual es totalmente falso, porque en primer lugar el plano de planimetría, cuando se elabora, tienen que haber ya viviendas, tienen que haber calles, tienen que haber todos los elementos que conformen el derecho del propietario de todos los vivientes de la zona. Y ahí no hay más que monte. Hay abasallamiento ahorita de personas que están ahí. Y con eso ellos elaboran esta ley. El alerial que nosotros sacamos, el día 24 de junio, también aduce de que tenemos, certifica, certifica de que está inscrito el año 1982. Tenemos también el certificado 30 añal, el cual también certifica. Tenemos toda la documentación, el expediente, este certificado 30 añal, 30 añal es una parte de la tradición. Es la tradición del inmueble, de cómo se inscribió, cómo se... Entonces, y ahí nos certifica de que mi cliente es propietario. Pero, aquí lo más llamativo y que tiene que tener en cuenta el Ministerio Público, es el uso de un individuo de influencia que también se está analizando para hacer la ampliación. ¿Quién lo está utilizando en la influencia? ¿El alcalde? La alcaldía de la Guardia. ¿El alcalde? Ah, en derechos reales. Ahora, lo que...